Como todos nos hemos dado cuenta, en las últimas semanas se han registrado variaciones en el suministro de energía eléctrica que es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad. Además de los apagones que cada vez han sido más constantes, en Aguascalientes la CFE nos está reportando la falla de un equipo de la subestación Cumbres. Estas situaciones están generando problemas en la operación de los pozos de agua, debido a que la CFE no está proporcionando la energía suficiente para que funcionen de manera adecuada y estable, principalmente en el oriente de la ciudad. Para darles un ejemplo, en nuestras casas necesitamos 110 voltios para tener luz y energía eléctrica, mientras que un pozo necesita un voltaje de 440. Es por eso que, aunque sí hay luz en las casas, la energía que nos ha estado suministrando la CFE no es suficiente para que los pozos funcionen. Sabemos las necesidades que existen y aunque la responsabilidad de proporcionar la energía eléctrica no es de competencia municipal ni estatal, siempre estaremos del lado de las familias de Aguascalientes, por lo que ante esta situación tenemos preparado un operativo emergente en el que estaremos destinando todo lo necesario para que las familias no se queden sin agua. A través de MIA, así como de distintas áreas operativas del municipio y con apoyo también de gobierno del Estado, dispondremos de pipas para estar llevando agua a todas las colonias que se vean afectadas, así como otras acciones que implementaremos de acuerdo a las necesidades de cada zona. Decirles que trabajaremos día y noche para que se resuelva esta situación lo antes posible. Estaremos dando seguimiento puntual para que la Comisión Federal de Electricidad regularice el suministro de energía y que nuestros pozos puedan funcionar de manera adecuada. Ponemos a su disposición nuestras líneas de contacto, como lo es el 073 y el WhatsApp 449-469-9943 para cualquier reporte. Gracias.